¡Gracias! 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 Tengan muy buenos días, señor alcalde de San Salvador, su secretario de Cultura y todas las autoridades que nos acompañan esta mañana, este quince de septiembre. Es para nosotros un honor y un agradecimiento presentarles a estos chicos que son el futuro musical de todo el Salvador. Gracias a nuestro alcalde, al alcalde de la capital de nuestro país, por apoyar a estos chicos y apoyar también a los jóvenes de Santa Ana. Porque aquí hay jóvenes de las dos ciudades. Un aplauso para todos. La primera obra que escuchamos es el himno al prócer José Simeón Calles, uno de los próceres de la independencia de nuestro país. A continuación, vamos a escuchar el considerado el segundo himno nacional.